¿Qué es la ley de arrendamientos urbano? La nueva ley 4-2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de las viviendas ha introducido una serie de novedades en lo que es la ley de arrendamientos urbanos. También ha afectado a lo que sería la ley de enjuiciamiento civil, el procedimiento derivado de este tipo de arrendamientos, así como también ha creado un registro de sentencias firmes de impagos derivados del alquiler. En la parte que se refiere a la ley de arrendamientos urbanos, dos serían las cuestiones a destacar. Por un lado, ha modificado lo que es el régimen jurídico del arrendamiento de las viviendas, que hasta este momento se regulaba con carácter imperativo por el título segundo de esta ley, mientras que ahora lo que se regula en primer lugar sería por el pacto entre las partes, dentro un poco del marco de lo que es el título segundo, y ya con carácter supletorio nos remitiríamos al Código Civil. La otra parte que también ha modificado la ley de arrendamientos urbanos ha sido lo que afecta a la duración y a la terminación de los contratos. Por una parte, lo que sería la prórroga obligatoria o duración mínima de estos contratos se ha reducido de los 5 a los 3 años. Además, se establece como novedad que sin necesidad de haberlo incluido expresamente en los contratos, a partir de un año de vigencia de estos contratos, cabe la posibilidad de que el arrendador reclame para sí la vivienda, siempre y cuando la vaya a destinar a lo que es la vivienda habitual para sí o para familiares en primer grado por consanguinidad o para su cónyuge en el caso de separación o divorcio. Por otro lado, también lo que sería la prórroga tácita de estos contratos se ha reducido desde los 3 años de la anterior ley a un año con la nueva ley. Y por último, en cuanto a la facultad del desistimiento en beneficio del arrendatario, en la antigua ley teníamos que encontrarnos con contratos de duración pactada superior a los 5 años y que hubieran transcurrido más de 5 años de este contrato para que el arrendatario pudiera desistir de este contrato. Con la nueva ley, estos plazos se han reducido y a partir de los 6 meses cabe la posibilidad de que este arrendatario desista de su contrato previsando con un mes de alteración.